¿Cómo están avanzando el internet? Ok, ahora sí estamos listos ya. Ya está todo ready, todo ready, señores. Estamos acá. Ahí se ve bien. No, siempre te he estado viendo perfecto. O sea, todo está bien. Helados, no sé si me escucha bien, Jack. ¿Tú me escuchas bien? Sí, 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 sí. Sí, porque había bajado, o sea, me había distanciado un poquito del micrófono. Pero ya estamos acá. Ok, ya sí iniciamos formalmente. Entonces, nueva vez, Robbeni. Quiero darte la bienvenida a nuestro espacio, ML Deportes. Esperamos que te sienta cómodo y que la pasemos súper bien. De eso también se trata. Y a nada, nueva vez, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de la entrevista. Y tú sabes que aquí estamos para lo que sea. Tratando de mostrarle un poquito al pueblo todo lo que uno pasa por el mundo de vigor. Qué bueno, qué bueno. ¿Roenis o Roenis? Roenis. Roenis. Perfecto, porque veo que según lo que me pone acá, sin la decir al final. Pero nada, entendemos que es así. Por eso quería simplemente hacer la aclaración. Roenis, nace en Guantánamo, en el año, por ahí, por el año 1988. O sea, de paso, en un mes, tu cumpleaños, ¿no? Exactamente. Justo en un mes, a partir del día de hoy. A partir del día de un mes, estoy cumpliendo 32 añitos, si yo permite. Qué bueno, qué bueno. Roenis, háblanos de tus inicios en el béisbol. O sea, ¿a qué edad te inicia en el béisbol? Si fue, si era lo que tú querías hacer en tu vida o tú tenías otras expectativas. Bueno, yo inicié el béisbol de que tengo seis años. Yo estoy metido en un terreno de pelota. Siempre me llamó mucho la atención este deporte. Pero el hecho que me llamaba la atención no era que no iba a incursar en otra cosa. Tuve un tiempo practicando boxeo, un tiempo practicando karate. Tú sabes, uno de cuando niño no hace muchas cosas, uno siempre está innovando a ver cosas nuevas. Hasta que llegué un día a un terreno de pelota y creo que me enamoré. Eso me flechó el terreno de mi béisbol y ahí me quedé hasta el sol de hoy. Ok, ok, ok. Tú sabes que obviamente a esa edad prácticamente hay muchas personas que practican diferentes tipos de deportes y no hay como así nada definido, valga la redundancia definitivamente. ¿A qué edad entonces ya tú entiendes que el béisbol es lo que tú quieres hacer en tu vida? Bueno, yo pienso que desde los 10 años yo fui al primer evento nacional que hice en Cuba, un primer 9 y 10. Con 10 añitos me tocó participar en una competencia que yo nunca en mi vida pensé tal. Fue la primera vez que se hacía ese evento en nuestro país, en Cuba. Y fue una experiencia muy bonita. Ahí aprendí, ahí fue que me di cuenta que eso es lo que me gustaba a mí el béisbol. Pienso que fue algo inolvidable, mira la edad que tengo, eso nunca se me va a olvidar. Pienso que eso quedó marcado en mi carrera. Ahí fue que yo dije, bueno Reni, esto es el deporte que tú vas a practicarle por vida. Y aquí he estado toda mi vida, hermano. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién te inspiraste? O sea, ¿quién fue ese jugador que tú dices, bueno, cuando yo llegue a ser pelotero, ya sea en Grandes Ligas, ya sea aquí en Cuba, ya sea en Japón o donde quiera que sea, en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es ese pelotero que tú veías como tu inspiración? Bueno, yo tenía un tío allá que jugaba. Ya falleció hace muchos años, que Dios lo tengo en su veneradoria. Él era azul, igual que yo, pitcher. Tenía buena velocidad. Jugó un ratico en la Serie Nacional, pero él se inclinó más por la policía y las cosas militares. Y lamentablemente tuvo un accidente y murió. Pero él era como mi ejemplo, así, ¿me entiendes? Porque siempre todo el mundo hablaba de mi tío, mi tío. Tu tío era bueno, tu tío era bueno. Entonces yo traté de sobrepasar esas metas. Traté de jugar el gol para yo lograr lo que él no llegó a hacer. Y mira, gracias a Dios, todo lo que he podido hacer hasta ahorita. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llamaba tu tío? Hidalberto Elías. Ok, ok, ok. Muy bueno, entonces. Qué bueno, eso es. Más si es un familiar, qué bueno que todavía tenga ese doble razón para tú seguirlo a él. Háblame, ¿cómo llega la oportunidad de jugar acá en los Estados Unidos? Ya a un nivel de grandes ligas. Te inicia con los marineros de Seattle. Y luego pasa a los medias rojas de Boston, pero luego vuelven los marineros de Seattle. Ya más adelante vamos a hablar de tu actual equipo. Bueno, eso se dio estando en Cuba. Estando en la última sede nacional que jugué. Allá nos contrataron gente de aquí que estaban interesados en sacarnos del país. Porque veían talento nosotros. En mí, en esa fecha, éramos rumi de cuarto. Siempre he hecho con mi hermano. Ahorita está jugando en Japón. Mi hermano, se puede decir que es mi hermano, porque de niños venimos jugando pelotas juntos. Y siempre hemos mandado juntos para todos lados. Y se interesaron. Las llamadas se le hicieron a él y él me comunicó a mí. Mira, si tú no te sales del país, yo no me voy a ir. Porque tú y yo somos uno. Y si tú no te vas, yo no me voy. Entonces, tú sabes, yo venía viendo cosas que pasaban en nuestro país. Y cosas que no tuve ya pelotero, campeón olímpico, que no tienen casa, no tienen carro, no tienen nada. Y yo dije, no, yo no. Este no es el futuro que yo quiero para mí. Yo quiero salir adelante. Yo quiero que mi nombre lo conozca el mundo entero. Yo quiero ser grande. Entonces, tomé esa decisión sin mirar ni hacia adelante ni hacia atrás. Nada más sabiendo que iba a dejar mi familia atrás. Pero nada, eso son cosas que uno tiene que arriesgar para poder lograr hacer lo que uno quiere. Y nada, tomé la decisión con 19 años, 18 años. Tomé la decisión y dije, me voy de mi país. Me fui. Me arranqué sin mirar las consecuencias ni lo que pasara. Pero yo tenía que ver por el futuro mío. Y tomamos la decisión y nos salimos de Cuba. Vivimos, llegamos a México ahí. Ahí en México, en Monterrey, vivimos casi siete meses. Ahí conocí a mi esposa, mi esposa ahorita, la madre de mis hijos. La conocí ahí, Vanessa. Duré viviendo siete meses ahí en Monterrey. Hasta que llegaron los marineros en el 2011. El mayo, en abril. Fueron los marineros en una presentación allá que hicimos. Fueron dos equipos y los marineros le encantó el trabajo que hice. Y fue que me firmaron. Qué bueno, qué bueno. A propósito de... Tú hablas de la parte familiar. Me llama mucho la atención. Y me agradó mucho ver que tú... Ver tus fotos con tu familia, tus hijos. Creo que son... Tienes dos, ¿no? Tengo dos. Una hembra y un varón. Veo uno ahí que va a ser casi Grandes Ligas. Pronto, ¿no? Sí, sí. El varoncito tiene... Tiene... Tiene talento. Me gusta... Tiene un swing bonito. Me gusta... Me gusta lo que estoy viendo a él ahorita. Le gusta mucho el gol. Tú sabes que la edad que tiene ahorita, no. Como que no le gusta practicar mucho. Dice que se cansa, pero... No, es producto de la edad. Ajá. Pero yo sé que más adelante, cuando él vea... Que él vaya cogiendo medallas. Tiene siete añitos nada más ahorita. Y tiene un tremendo swing. Le gusta lo... Me gusta lo que estoy viendo. Pienso que más adelante él va... Va a ser... Va a ser mejor. Y pienso que... Va a ir mejorando poquito a poco. Y creo que sí puede... Puede dar pelotero. Qué bueno, qué bueno. Saludos también desde Cleveland, Ohio. Stephanie Rosario y Pedro Rosario. De Baseball Caliente RD. Dos amigos nuestros. Eh... Dime algo, entonces... Roenis. ¿Qué tú piensas? Porque para nadie es un secreto que en Cuba hay una inmensa cantidad de peloteros con... Pero con condiciones que... Eso no está en discusión, porque todo el mundo lo sabe. ¿Qué tú piensas al ver todo ese talento? Si se puede pensar, si puede utilizar el término, como que se está desperdiciando. ¿Cuál es tu pensar en ese sentido? Bueno, hermano, ¿qué te puedo decirle? Eso es un tema que tú empiezas a hablar hoy y no tienes cómo terminarlo, porque... Eh... Es muy correcto la cosa que tú estás diciendo. Tiene toda la razón que en Cuba hay demasiado talento. Hay demasiado... Como vimos a los dominicanos, dominicanas, dan mucho talento. En Cuba también hay mucho. Una isla chiquita, pero dan mucho pelotero. Entonces yo pienso que debería abrirse un poquito más la frontera para esos fronteros que demuestren lo que uno puede hacer, como lo hice yo, como lo ha hecho Abreu, como lo ha hecho Jeky. Como lo han hecho un sinnúmero de pelotero. Un montón, un montón, que gracias a Dios han llegado aquí y se han visto los resultados. No es que es casualidad. Exactamente. Como han hecho un sinnúmero de compañeros míos, que todo el mundo sabe los números que han puesto. Entonces yo pienso que debería abrirse, darle la oportunidad a la gente que está allá que también demuestren lo que ellos pueden hacer. Porque es frustrante que tú vayas... Yo mismo yo viví a Cuba hace cinco años atrás, la primera vez que fui. Cuando yo llegué, fui a un juego a la Serie Nacional, que yo llegué al estadio y dije, wow, yo estaba jugando aquí. Porque ya tú llegas aquí, tú llegas aquí de este lado, de este lado de la cara, monedas, y otra cosa. Cuando tú vas a regresar a Cuba, tú ves los terrenos, ves las condiciones, ves los uniformes, tú dices, wow. Y yo estuve jugando aquí en esta pelota. Yo estaba engañado en lo que yo estaba haciendo, pero yo pienso que, y espero que más adelante eso cambie un poquito. Yo pienso que el gobierno de Cuba se relaje y le pueda dar la oportunidad a los muchachos que demuestren lo que ellos pueden hacer en el mejor jugador del mundo. Claro, yo entiendo que sí, quizá bajo ciertas condiciones, ya sea que... Para así decirte, yo no me gusta meterme mucho en asuntos políticos, no es mi tema, aparte de que no lo domino. Pero diría yo, Roenis, hasta bajo ciertas condiciones, bueno, mira, tú te vas a jugar a Estados Unidos, pero tú por X porcentaje que tú le puedes dar al Estado de Cuba, no sé. Sí, llegar a un convenio, llegar a un convenio que no pierda mucho el pelotero y que el Estado también gane, ¿me entiendes? Porque no puede ser todo para el pelotero, que sea 50-50, no sé, algo, pero... No, no, 50-50 es demasiado, porque acuérdate que los impuestos a cama, todo eso y todo. No, sí, te estoy diciendo, llegar a un punto que estén luego de acuerdo, pero que dejen que el talento cubano salga de ese país, y que los muchachos demuestren que hay una motivación de jueves gol. Sí, porque es una pena, es una pena. Tanto talento, no desperdiciado, porque decir el término desperdiciado como que se oye feo, pero sabemos que es... Bueno, la muestra es, todos los jugadores que han venido allá han demostrado aquí que pertenecen al Beto del Grandes Ligas, o sea, es una casualidad. Y los que están allá son muchos mayores, o sea, la cantidad es mucho mayor de la que está aquí. Así mismo es, hay muchos peloteros, mucho talento joven ahorita, mucho talento joven, piche con tremendo brazo, pero no le dan el chance, hermano, no le dan el chance y la posibilidad de yo demostrarlo. Entonces, ojalá que se abra un poquito más la mentalidad de los jefes allá y que den la oportunidad de que uno pueda jugar allá y que los muchachos puedan jugar aquí, ¿me entiendes? Porque no es un solo lado, que los dos lados se puedan jugar para que suba la calidad del gol y darle el mejor show a los fanáticos. Esa sería la idea, esa sería la idea. Ok, dime una cosa, Rovenis. Llega, como te decía, inicialmente llega a los marineros de Seattle, tu equipo originalmente, luego pasa a los medias rojas de Boston, luego retorna nueva vez a los marineros de Seattle, pero ahí te pasan otra vez al equipo que te vio ganar, o sea, al que tuviste que ganar una serie mundial, los nacionales de Washington. Qué suerte, digo, son cosas de Dios, Dios pone a uno donde él entienda que uno debe estar. Exactamente. Pero si te pregunto por el cambio, la respuesta obviamente va a ser beneficiosa, serie mundial. Háblanos de esos movimientos. No te puedo decirle, el primer cambio que yo tuve en Seattle fue el 2015, los season 2015, venía, del 2016, perdón, venía yo de una temporada no muy buena, pero tampoco fue mala. Yo nunca pensé que los marineros fueran a cambiar, porque tenía, había hecho buen trabajo, no pensé que me fuera a cambiar. Me cambié para Boston. En Boston mi carrera bajó mucho, bajé mucho la calidad en Boston de lo que yo podría, lo que yo podía hacer, yo venía de ganar en dos años en la Grandelía, ganar 16 juegos en dos años que tuve como abridor. Llegué a Boston, bajé demasiado mi calidad, estuve al punto de perder mi carrera. Pasaron muchas cosas en Boston, muchas frustraciones con el equipo de Boston, con la dirección. Me subían, me bajaban al otro día, no me dejaban pichar, cuando él seguía y no pichaba. Entonces fueron cosas que me fueron frustrando. Gracias a Dios, no sabes que Dios le pone personas a uno que te aconsejan y te dicen por dónde tienes que coger. En esos momentos que te encuentras perdido, gracias al apoyo de mi familia, de mi esposa que siempre está ahí aconsejándome, diciéndome lo que, cuando me siento en esos momentos que me siento bajito, que me siento down, ella siempre está ahí apoyándome. Yo tuve, tuve par de veces y dije, me voy a retirar ya porque yo no, de tanta frustración que tenía, me voy a retirar. Siempre llega alguien que te aclara la mente, que te dice, mire hermano, esto es por aquí, esto es por allá, yo pasé también por esto. Entonces, me dio la, se me prendió bombillo y dije, ah, me voy a ir para Dominicana. Ahí la jugaba una Liga Invierno para allá, para ver si yo vuelvo a retomar lo que yo era. Gracias a Dios pude hablar con Manny Harta, que le agradezco mucho la oportunidad que me dio con las Águilas. Tuve una Liga Invernal muy buena con las Águilas allá. Eso le abrió los ojos un poquito a Boston. Al próximo año, el 17, en el 18, yo venía en el 17 de ganar 10 juegos en AAA y perder 5 nada más. Quedé el pitcher del año en AAA y no me subieron para Anderlea ese año. Quedé el pitcher del año, gané 10, perdí 3, dejé la efectividad en 3 piquitos, tiré casi 200, 140 in. Pero tú sabes que uno tiene una temporada así y en septiembre estuve esperando un septiembre coló a una subida del tímbolo, ¿me entiendes? y llegar el gerente del jefe de Liga Menor y decirte, bueno, buen trabajo hermano, pero tienes que irte para tu casa. Eso es frustrante. Es frustrante, sí, es fuerte. Entonces, no, está bien, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir trabajando, yo me voy a recuperar de esto. Gracias a Dios, me dio esa fe y la fuerza. Llegué a Dominicana, hice buen trabajo en Dominicana y eso como que le abrió los ojos. Al otro año ponen a la escora de Manny y ahí de Botton. Él fue a Dominicana a verme y me dijo, no, que yo te quiero como el surdo mío, para el año que viene. Llegas ready porque vas a pichar bastante. Vuelvo otra vez y me toca otra desilusión. Ya pichando bien, tirando 94, 95 millas, bien saludable. Viene el último día antes de hacer el equipo, me dice la escora, mira que son decisiones que yo no tomo. Vamos a llevar a un muchacho que viene de doblear. Vamos a poner por arriba de ti. Ese que va al equipo, tú tienes que irte para triplar otra vez. Digo, wow, esto increíble. Tanto que yo me he forzado para esto, pero bueno, Dios lo hizo así y así vamos a tomarlo. Además, tú sabes, con uno bravo, llamé al abogado mío, le dije, necesito que me cambien, el equipo, pide relief y yo no quiero estar más en el equipo porque en el equipo no valoran lo que uno hace. No sé qué fue lo que pasó, el abogado se movió, si llamó, no sé qué hizo. A las dos semanas yo estaba en AAA, ahí con Borton, en Potoque, me llamo en gerente, te cambiaron para hacer. Cuando ese hombre, te lo juro, iba a un domingo, me acuerdo, fue un fin de semana, un domingo, teníamos doble juego. yo estaba cerrado, yo estaba de cerrador ahí en AAA, me ponían a cerrar de momento, voy a ver de relevo, pero siempre estuve cerrando, cerré como dos juegos. Ok. Cuando ese hombre me llama, el gerente de David O'Brocky, mira Lía, que te cambiamos de equipo. Me cambiaron de equipo, ¿para dónde? No, yo pensé que era para Detroit porque el número que me sale es un número de Detroit. Ok. Y si no, te cambiamos a pasear otra vez. Cuando ese hombre me dijo eso, hermano, mira, te lo juro que como que se me alumbró, se me alumbró el camino, la última luz final del túnel, como que se me alumbró así grande. Y ya esto es lo que yo estaba esperando. La oportunidad de yo ir al equipo donde yo empecé, donde la gente sabe lo que yo puedo hacer. Bueno, aceleré ese carro, llegué ahí al etá, y ya todo el mundo sabía que me habían cambiado, y yo no sabía nada. Llegué al etá, y yo, oye, te cambiaron, felicidades. Y yo, sí, sí, me voy. Agarré todos mis maletines, mis cosas, empecé a regalar toda la ropa roja que tenía, hermano, las regalé, y todo, a los muchachos, mire, pie, guantes, todo lo que tenía, saliendo del detalle, hermano, me llama el gerente de Iporo, el gerente de Seattle, mire, elige que estoy feliz que vuelva otra vez para acá con nosotros, queremos que vuelva a abrir otra vez. Yo, después de la tarde, relevando, queremos que vuelva otra vez, te vamos a mandar para AAA por dos semanitas para que coja el ritmo, como ya no me había tirado siete innings nada más, relevando, yo había tirado siete innings nada más. Queremos que coja el ritmo otra vez, que tire cuatro o cinco innings, y ahí te vamos a subir para el día porque necesitamos el carril. Y bueno, hermano, como usted me necesita a mí, ahí yo voy a estar. Correcto. El 23 de mayo, agarré un vuelo para AAA, estaba jugando afuera, llegué ese día, el próximo día, tiré un juego como de relevo, tiré tres innings de relevo, ya de una vez entrando, tres innings, bueno, esto es lo que vinimos de una vez. Ya de ahí, seguí, ya la próxima salida fue abriendo, tiraba de cuatro en cinco innings, estaba tirando por el picheo hasta que llegué, la última salida que tuve fue en Las Vegas, tiré siete innings, me dieron un solo innings, me estaba dando un juego perfecto hasta el séptimo, yo me dijimos lo vieron en el séptimo, ya cuando regresamos para casa, me dice, el man y el triple A, mira, prepárate, porque ya posiblemente te suban esta semana, porque ya tú lograste lo que yo quería, el objetivo que tú querías, que era que tú tiraras más de cinco innings, ya lo hiciste, entonces posiblemente suba. Al próximo día, ya man, mira el día para arriba, y digo, Dios mío, gracias a Dios, gracias al Señor. que me están dando otra vez la oportunidad de yo hacer lo que yo no. Pero sí, y que tú entendías que necesitabas. Exactamente, yo necesitaba revivir mi carrera, porque ya mi carrera estaba casi muerta, pero yo estaba allá, yo estaba frustrado con tantas cosas que pasaban, que pasé en Bordón, y me suben ese día para allá, llegué y me dice, hermano, y el Scott, me dice, no, que te vamos a mandar para Gupén. Digo, no hermano, donde tú me necesites, abriendo, relevando, cargando bate, donde tú me necesites, yo voy a estar ahí. Y ese día jugábamos con Anaheim, me acuerdo, estamos hablando con Anaheim, el juego se fue a traer y me llaman para Gupén, el décimo inning, un hombre que yo no había relevado, no tenía la noción de relevar, tenía la noción porque había pinchado un chico en AAA, pero no, no me había acostumbrado, ¿me entiendes? Porque todo el mundo había sido abridor. Llaman para Gupén en el noveno, sacaba el noveno inning, pam, pam, llaman para Gupén, el día, a calentar el lenguaje, Dios mío, santísimo. Bueno, Dios mío, es lo que tú quieras, papá, vamos para arriba. Empecé a mover mi brazo ahí, pam, 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 calenté, entré en el décimo, tiré el décimo y tiré el once y en el día y en doce ganamos, dejaron el, dejaron un walk-off, gané el primer juego entrando una vez, el primer día ganando el primer juego, Dios mío, tú sabías, tú sabías que yo necesitaba esta vención. ¿Eso te motivó, obviamente? Sí, hermano, ya yo dije, no, esto es, ya de aquí, a mí no me baja nadie aquí, y aquí ya yo, aquí hay que matarme o yo voy a matarla y aquí es, aquí no me baja nadie, al próximo día, no, está rey, papi, yo estoy listo para como usted necesite, mañana, pasado, todos los días, todos los días que sea necesario, todos los días, al próximo día, me volvieron a tirar otra vez, volví, gané otro juego, gané dos juegos en dos días, o llegué, hoy gané, y al otro día volví, gané. Guau. Y dije, guau, señor, tú sabías, tú sabías que, esto, usted sabía que todo lo que haya pasado, la cosa mala que haya pasado, usted no iba a reutilizar en una cosa buena. Y hermano, empezamos ahí a trabajar para hacer territorio tan larga, de momento me decían, falta un abridor del día, quiero abrir, y yo, vamos, soy yo. Y yo llegué casi a mitad de temporada, ahí, yo tiré de 50, 50 in en un ratito, entre abriendo, y relevando, abrí un día, relevaba otro, abrí un día, relevaba, así, me tenían, un día me pasé, 14 ya en el principio, una pelota, 14 ya sentado en la banca. Guau. Pero yo en Boto, yo en Boto pasé más, hermano, yo en Boto pasé 26 días y tiré una pelota, 26 días en Boston, para que tú veas, para que tú veas, si son cosas que te, tú dices, ya eso, yo aquí, tú dices, ¿qué tú haces, qué tú vas a meter en un equipo si no te quieren? 26 días, me subieron en septiembre, el día primero, piché el día 3, y no piché más, ya no tiré más una pelota, y yo, no, yo no estoy para esto, no estoy para esto. No se puede así. Ok. Llega a los nacionales de Washington. Tu primer año con los nacionales de Washington, Serie Mundial. Eso no se lo esperaba a nadie, yo empecé con los marineros, fuimos a Japón, jugamos a Japón, todo bien, todo muy lindo, me ponen a cerrar el juego sin tener una noción de ser cerrador, gracias a Dios, me salió todo bien, salió de 14 juegos, en la primera mitad tenía 14 juegos salvados, en 16 oportunidades, la gente me decían, te vas a cambiar, te vas a cambiar, pero yo decía, no, no me vas a cambiar, aquí no hay cerrador, el cerrador de aquí soy yo, aquí no me vas a cambiar, cuando estaba con Seattle, te vas a cambiar, y yo, no, yo no voy a cambiar, me lo voy a cambiar, entonces acá salvo mi juego número 14, eso fue el mismo 31 de julio, yo al otro día cumplí años, el día primero cumplí años, en 31 estoy yo subyéndome al autobús, que vamos para el estadio, abuelo, y me dice, mentira, estoy en la habitación con mi mujer y mis hijos, estoy en la habitación ahí, como a las 12 el día, la de la autobús y a la 1, y me suena el teléfono, ya la gente estaba en Twitter, en todos lados, que el día, que Renelía para acá, que Renelía para allá, todo el mundo sabía menos tú, sí, todo el mundo de rumores, pero no se había confirmado nada, yo veo que sale una notificación, en Twitter, Renelía fue cambiado por los nacionales, yo no, fue mentira, hasta que a mí no me llame, no hay confirmación de nada, en eso suena el teléfono, recusame, ese de Twitter, era del equipo, no, el Twitter que hizo todo el mundo, lo subió a una página, no me acuerdo cuál fue, ok, 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 pero no me habían confirmado, como yo sé que a mí tienen que llamarme, para confirmarme, te cambiamos, pero como no me han dicho nada, no hay nada, no hay nada, en eso suena el teléfono, soy yo el gerente, digo, ay Dios mío, yo no quería, no quería, no quería irme desear, porque yo me sentía cómodo, ahí me entiendo, estaba cómodo, ahí yo trabajaba tranquilamente, mira que te cambiamos para los nacionales, y que no sé qué, que tienes que irte mañana, agarré y bajó para el autobús, cuando yo lo tuve, todo el mundo muy te ríe, y la gente me sale aplaudible, buen trabajo, bueno, buen trabajo, te dijimos que te ibas a ir de aquí, no sabíamos que te ibas a cambiar, tú estás haciendo tremendo trabajo, pero tú te mereces que te cambien de equipo, pero bueno, todo lo que toca, ahí nos regalaste el uniforme, no, no, papá, ahí no te regalan, no, tú sabes, yo le regalé alguna cosita, alguna cosita, pero no todo, no todo, no todo, no todo, agarré mi maletín, y me dijo, mañana tienes que irte, el mismo día de mi cumpleaños, hermano, tienes que coger un vuelo mañana, para Arizona, porque Washington está en Arizona, y te están esperando mañana, era día libre ese día, y yo, guau, qué suerte yo tengo para viajar, el día de mi cumpleaños, pero esto es lo que toca, vamos arriba, agarré mi vuelo, hermano, llegué allá, el primer día, era día libre, no había nadie, el otro día, el día 2, para el taller, una vez, llego allá, estaba en la noparra, todo su caballo, desde que llego una vez, llego con, tú sabes, buscando a los latinos, para uno hacer su corito, y ahí que había mucho, ¿no? sí, sí, había unos cuantos, llego al cruzado, no había nadie, en el cruzado, estaba todo el mundo trabajando, bro, yo no había visto esa rutina, en Seattle, en Seattle la gente trabaja, pero cada cual por su cuenta, llego y, no, voy para gimnasio, cuando llego a gimnasio, dan todos esos caballos, hermano, Chelsea, Steven Stryker, Aníbal, el otro, el otro, todo el mundo trabajando, Patrick Corby, todo su caballo, el que llego me dice, Aníbal Sánchez, oye, bienvenido papi, aquí hay que trabajar, oíste, aquí hay que trabajar, porque nosotros tenemos un objetivo, aquí todo el mundo tenemos un objetivo, hay que clasificar los tres años. Discúlzame, Ruenis, ¿en qué época de la temporada era esa ya? Ya, en la segunda mitad, en agosto, eso fue el primer agosto, que llegó allá, ya todavía ahí había esperanza, estaba metido ya en la salsa, pero no se había definido, si sí o si no, si se clasificaba, ya yo de que veo ese plan, que veo a otro mundo trabajando, y buscando, cómo sale adelante, yo también tengo que meter, yo tengo que con el mismo grupo, porque no me voy a caer fuera. Mete mano, como decimos. Claro, hermano, el mismo día me tocó pichar, el mismo día, me llama en el séptimo día, en el día, digo, bueno, vamos para adentro, vamos a matar a los que me maten, saco el inning de 1, 2, 3, ponchada a John, fly de Peralta, y rolling a segunda vez, que está el mar. Digo, bendiciones, Dios mío, vamos a río. Hermano, lamentablemente, me toca batear, me dice el manager, no bate, no le haga swing a la bola, pero tú sabes, con enecio, a veces, yo nunca he jugado en la línea nacional, yo nunca he cogido un bate en mi mano, y yo quiero batear. Y con la fiebre tuya de darle esa bola. Y con la fiabra, ya tú sabes, uno es loco, pues dale un batazo, coge y le doy un batazo para el medio del terreno. Me prendo a correr, que el termate se tira allá en el hueco, agarra la bola, y la tira. Y yo llegando allá, me jalo el hundro, plá, el hundro y partí, yo tiranle al piso. Y digo, señor, ¿qué te puedo decir? Ya para adentro, lesionado, casi dos meses lesionado, hermano. Pero siempre apoyando a mi equipo, yo tratando de apoyar a los muchachos, eso, de tratar de acercar. Incluso, tú reconoces que fue una desobediencia de tu padre en ese momento, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Eso yo siempre lo he reconocido durante todo el mundo, siempre le di yo cuando me hacen entrevistas, digo, sí, es verdad que hermano, y ella me dijo, hermano, y me dijo, no, bate. Pero uno es latino, uno tiene la sangre picante, hermano. Claro, claro. Uno siempre quiere estar alimentando, por estar innovando, mira lo que me pasó, me perdí una serie mundial. Pero nada, son cosas que, son cosas que pasan, son cosas que uno aprende, de eso uno saca experiencias. Pienso que eso me va a quedar a mí para toda una vida. Y nada, hermano, ganar esa serie mundial, yo creo que fue algo increíble. No, no, espérate, espérate, no me, todavía, yo voy a llegar ahí, no te preocupes. Ah, no, no, tú me dices. Poca expectativa, porque como tú dices, vamos, porque vamos por partes, vamos a comenzar con los play-offs, como comienza el asunto, antes de llegar a la serie mundial. Nadie, o mejor dicho, no nadie, porque no podemos generalizar, pero nadie, no, sí, nadie. Poca persona daba a los nacionales de Washington para, no para llegar a ser mundial, no, para la primera vuelta. Exacto, nadie lo daba como favorito. Empiezan la cosa, empiezan a ganar los juegos, uno, uno a la vez. Pasó todo lo que pasó, campeones de la, de la liga nacional, llegan a la serie mundial, la misma situación, nadie lo da favorito. Y resulta, que se da un fenómeno, que nunca se ve dado en el béisbol, y es que ninguno, ganó en su casa. Es algo de loco, bro. Algo, no, algo ilógico, totalmente, totalmente ilógico. Háblanos de, obviamente, yo me imagino que ustedes, dada esa situación, que no era favorito, jugaban el día a día, y punto. Tú sabes que, jugar con un equipo de Houston, sabiendo de la trayectoria de Houston, sabes que hay algo muy grande. Primero, jugar con unos Dodgers, venir y ganarle unos Dodgers, así, de la manera que le ganamos, sin nadie esperarlo. Tú, tú preguntabas, ¿cómo está la apuesta en la vega? Y decían, y a su mejor pitcher le dieron. Y a su, ganarle a su mejor pitcher, decir, tú preguntabas en la vega, ¿cómo está en la apuesta? Y te decían, está 99 a uno, a favor de, de, de los Dodgers. Entonces, venir a ganarle un, a unos Dodgers, ganarle a ese, a ese pitcher abridor de ellos, que estaba, yo cuando vi que estaba en ese sexto inning, ganando los Dodgers 3 a 1, dije, bueno, de aquí, hasta aquí llegamos, señores. Buen trabajo a todo el mundo, pero, de aquí es para la casa. Venir de atrás, ese. Ok, espera tu segundito, Rubénis. El ánimo, me imagino que no era solamente tuyo, sino me imagino que era colectivo, ¿no? Ese ánimo de, imagínate, en este estadio, con este pitcher, el juego, en esta situación, aunque no sé, pero tú sabes que quizás uno ve el ambiente. No, el ambiente sabe que se cae, ya cuando tú ves que la gente, ya estamos en el quinto inning, veniendo 3 a 1, la gente como que se baja, pero también se suben, esos ánimos bajan y suben, porque eso es adrenalina, bro, entonces, nosotros siempre tenemos la fe, nosotros tenemos buenos bateadores, no sabíamos que tenían un Anthony Rendón, un Juan Soto, un tipo que podían virar el juego en cualquier momento, un Howard Kendry, y un mismo Zimmerman, que la gente puede dar un rango en cualquier momento. Entonces, tener el tipo así, tú dices, no, aquí estamos peleando, pero la esperanza no se pierde, vamos a seguir adelante. Cuando vemos ese séptimo inning, que viene Soto, y se la saca al Zulo, después viene a Boyken, y se la saca a Joe Kelly, yo dije, no, ya esto está a ser mío, hermano, por eso te digo que uno, uno sabía, o sea, teníamos el miedo de que podíamos perder, pero también teníamos esa, esa esperanza de que cualquiera de los muchachos podía virar el juego. claro. Entonces teníamos las dos habitas, ganar o perder, pero tú sabes que siempre con lo, con lo, con el deseo de, de ganar, siempre teníamos esa, esa mentalidad de ganar, tener un Machel, dispuesto a picharle un octavo inning que nadie se lo esperó, tirando el día, el día que le tocaba tirar a Bupén, viene y, y tira, tira ese octavo inning, y lo sacó uno ahí, tirando 98 millas, eso es algo que tú dices, hermano, aunque tú no quieras, tú vas a salir a comerte ese terreno, porque tú ves el caballo ese, primer piche de uno, pajado ahí, y dices, no, tienes que pajarte también. Entonces ganarle uno, oye, hermano, vení y cogí la San Luis, barré la San Luis, cuatro juegos, fíjate, ellos pusieron un error en esos cuatro juegos, contra San Luis, yo estoy en un error en el activo para picharle, hermano, no me dieron chance de picharle, porque fueron cuatro galletas. Si yo hubiera pichado ahí, yo hubiera tirado la serie mundial, porque yo estaba listo mi lesión ya, yo dije, wow, pero esta gente no me ha mandado ni chance, de yo estaré tirando un inning para ver bateadores, cogemos a San Luis, lo barremos, digo, bueno, papá, ahora lo que viene es, ahora viene lo bueno, ahora que viene lo bueno, vemos que Houston, va, coge a los Yankees, lo vira, yo, bueno, vamos con un tremendo rival a esa final, señor, y esto, esto va a estar bueno, esta final va a estar bueno. Escúchame, ¿ustedes querían los Yankees o Houston? Nosotros nos da lo mismo cualquiera, hermano, nosotros tenemos una rotación de abridores, que no sabemos que con cualquier equipo se faja, esos tres abridores que tenemos nosotros, a nosotros no importaba, entonces, cualquier equipo nos servía, tú sabes, los Yankees se veían fuertes, pero no tienen la experiencia que tiene Houston una serie mundial, ya la gente de Houston, habían jugado una serie mundial, ya han ganado una serie mundial, no es lo mismo fajarse con los Yankees, que fajarse con Houston. Correcto. Bueno, el que venga, que sea el que sea. Ok, llega la serie mundial, misma situación, favorito Houston. La expectativa es la misma, me imagino. Sí, nosotros estábamos el día a día, vamos a ganar el juego por juego, vamos a salir a jugar pelota, y que sea lo que Dios quiere, hermano. Vamos a salir agresivos de una vez, que piche, que tenga que pichar, porque enfrentarse a un Gary Corne no es fácil, que enfrentarse a un Berland tampoco es fácil. Entonces tú decías, vamos a, chachos, vayan a pelear, vamos a ganar, tratar de tirar el cero a los pinches, los bateadores, tratar de hacer un buen contacto. Y fue lo que hicieron los muchachos. Se da la situación, vamos a volver atrás un poquito, pero se da la situación del juego 7 de serie mundial. ya todo el mundo sabía que ningún equipo había ganado en su casa. Eso le daba a ustedes como una esperanza de, bueno, es posible que esto termine así, que ningún equipo va en su casa, lo que nos conviene a nosotros, porque estamos, estamos como visitantes. Bro, cuando yo vi que Houston no ganó el otro juego aquí en Washington, yo le dije a Gerardo Parra, le dije, bueno, Parra, estamos feos, bro. Estamos feos, porque ahorita hay que ir con Houston para allá, a fajarse con esos leones en su casa, y tirando los dos mejores abridores de ellos. Dije, bueno, papá, vamos a fajarnos, yo le dije, parramos a pelear, pero estamos feos, tiramos las jabas, tiramos las jabitas de perder, ¿oí? Llegamos allá a Houston, sale, tío, en el trago, yo soy el hombre, yo soy como pichar. Vemos que ganamos ese juego, brother. Le dije a Parra, seguimos como le dije aquí en Washington, le dije allá en Houston, le dije, mira hermano, dice mi abuela, que el que empata no pierde, ¿oí? esto se empató papá, y nosotros vamos a ganar mañana. Dice un dicho, el que empata no pierde, y ya lo verá. Incluso me hicieron un par de entrevistas, y en la entrevista le dije, le dije al Duque Hernández, me acuerdo le dije al Duque, me hizo una entrevista, le dije, Duque, que usted lo sabe usted, cubano, el que empata no pierde. Hermano, y así mismo pasó. Féptimo inning, a Weekend otra vez. Horrón con la base llena. Espérate. Cuando ese horrón, obviamente, si bien es cierto, fue emocionante, el último año de la Serie Mundial. Para mí, uno de los momentos más emocionantes de toda la Serie Mundial, fue ese honjón de Howard Kendrick por el right team. Para mí, particularmente para mí, claro, no se compara con el último año, que ya viene a la celebración y todo. Ese fue el que nos trajo la vida del cuerpo, porque ya nosotros decíamos, ya, todo se acabó. Ya después que viene un séptimo inning, viene ese bullpen de Hilton, que no está fácil, batear a esos piches. Vení a Weekend y sacársela, uno de los mejores piches que había estado relevando, de Harry ese, que no tenía, a vacíste agua, cada vez que pichaba, era uno, y vení a Weekend y saca ese core en el piso. Y tú dices, no, hombre, no, ya esto de nosotros, ya aquí no nos quita nadie. Y ya lo había hecho, realmente. Ya no había, ya no había, en la casa no había relevado bien el, el Harry, no había relevado, y en la casa no, no tiró tres, dos innings rapidito. Y bueno, otra vez Harry, y no, ahora sí está feo. En el séptimo inning, ahora de ganar, tiró una juta, y yo dije no. Y bueno, pero vamos allá adelante. Viene Howie, compadre, y ese contacto, ¡PAM! Ya tú sabes, tú sabes cómo se puso eso, la gente llorando, gritando, gateando, la gente no sabía qué iban a hacer, no sabían qué iban a hacer. Venir un Patrick Corby atrás, y tirar ese inning así en cero. Patrick Corby, gracias Patrick Corby, nosotros tuvimos el chance de empatar ese gol, porque Patrick Corby tiene un relevo, un relevo bien bueno, porque nos dio la oportunidad de empatar el juego, y de ganarlo como se hizo, ¿me entiendes? Entonces tú dices, ¡Wow! Increíble, como pasaron las cosas, que nadie, tú dices, esto es algo que nadie se lo espera, nadie se lo espera, ganar los, ganar todos los juegos en la casa, al contrario, nadie se lo espera, nadie. Fue algo, algo bien, bien bonito, bien bonito. Bien especial. Ok. Exacto. Háblanos de ese ambiente latino, te vimos ahí, yo vi un video ahí celebrando, donde estaba Fernando Rodney, estaba tú, bueno, los latinos casi estaban todos ahí, obviamente llenos de alegría, todo, ¿cuánto eran ustedes en total, latinos? Nosotros latinos, éramos como ocho, ocho o nueve, éramos como ocho o nueve muchachos latinos, siempre estábamos unidos, siempre, un combo, el combo nosotros, ese Fernando Rodney, este tipo, donde quiera que llegue, te deja la alegría, te deja ese sabor, que tú nunca te vas a poner bravo con Rodney, tú nunca vas a estar bravo, porque Rodney tiene ese carisma, de siempre tener la gente alegre, tú sabes, ese también es líder, es líder, un líder, porque un veterano en la liga, entonces, yo pienso que, tener a Rodney un equipo es algo, que a mí me ha ayudado mucho, yo en lo personal, porque jugué con el Seattle también, en el 2014, me tocó, en el 2015, en el 2014 me tocó compartir con él, y pienso que, hay un pinche que tiene una carrera increíble, y tremenda persona. Qué bueno, qué bueno, a propósito de eso, sé que, ustedes se llevan todos bien, en los equipos, eso es normal, sobre todo los latinos, que somos siempre muy unidos, pero con cuáles son esos, que tú mantienes mayor contacto, que se comunican, qué sé yo, quizás cada 15 días, todos los meses, no sé, pero tú dices en todos los equipos, o aquí en Washington, sí, sí, en Washington, bueno, en Washington me comunico, yo hablo mucho con Soto, hablo mucho con Suero, con Suero, con Roble, tenemos buenos contactos, tenemos un grupo del equipo, tenemos un grupo de todos los latinos ahí, ahí siempre estamos escribiendo, y preguntando la, preguntando todo, qué va a pasar, qué no va a pasar, siempre estamos, hablamos mucho con Aníbal Sánchez, que como tenemos un grupo de latinos, ahí hablamos, hablamos mucho, mucho, siempre estamos en comunicación, dentro de la semana, hablamos a lo mejor dos veces, siempre estamos comunicándonos, para saber las noticias de eso. Ok, 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 de estos jugadores cubanos, que ya, han pasado por grandes ligas, quizás algunos de ellos, ya que se han retirado, cuáles, eh, te han acercado, te han aconsejado, cuál es tu, que tú has pedido apoyo, bueno, con los cubanos, he, he hablado, he hablado varias veces con el Luque, el Luque, me ha aconsejado varias veces, eh, tuve la oportunidad de jugar en Dominicana, con Julio Guimaya, me ayudó a, en el tiempo que tuve en las Islas, me ayudó mucho, trabajado, trabajé muy bien con él, así, hablé una vez con, ¿cómo se llama el, el de Minnesota? que fue también caballorito, está retirado ya, veterano, Tony, ¿qué? Tony Olivo, Olivo, ese era, no me acuerdo, pero un catcher, que sí, jugó con Minnesota, muchos años, estaba retirado, ya estaba bien veterano, ya, hace mucho, jugó con, un cubano que jugó con, con Minnesota, con Minnesota, hace muchos años, no me acuerdo el apellido ahorita, pero sí, he hablado con un par de gente, sabes, siempre te da un consejo, siempre te dicen, así de mi país, como aquí, aquí, cubano, así, ya he retirado, no hay, hay, Luis Tian, en boto, mira, ese es mi padre, es en boto, es un caballete, es un caballete, Luis Tian, es del, sentado a hablar mucho conmigo, y me decía la cosa como era, ese me decía la boca en la cara, sin miedo a nada, muy querido, ajá, muy querido Luis Tian, y tú, me imagino que, no sé si tú, igual que la mayoría de los cubanos, se quedan por ahí, por Miami, viven allá, no sé si tú vives allá todavía, o sea, vives ahí, yo desde que llegué aquí, yo siempre viví en Texas, yo vivo en Texas, ahí está mi casa, me he mantenido todo el tiempo ahí en Texas, voy a Miami de visita y eso, pero, no me gusta mucho Miami, porque Miami sabe, hay muchas, muchas fiestas, muchas cosas, ahorita uno lo que trae es en busca, de no gastar mucho, es mucho can, mucho can, pero sí, o sea, si mantiene, en la actualidad, con cuáles, de esos peloteros cubanos, de los que juegan actualmente, y de los que no juegan también, con cuáles también mantienes tu comunicación, bueno, yo hablo mucho con Maya, hablo cada rato con Yulia y Maya, y él mismo incluso me escribió, que tuviera que tener suerte en la temporada, Yael Hernández, aquí con el equipo milionacional, y hablo bastante con él, a Abreu, hablo cada rato con Yuliecki, sí tengo buenas comunicaciones, con mi compañero de equipo cubano, yo, tú sabes, cuando no es por Facebook, por Twitter, así uno siempre se está escribiendo, diciéndose cositas, a Yuliecki lo vi ahora, antes que se acabara todo, o sea, que están los complejos ahí, Washington y Houston, pegados, y ahí lo vi en pan de juego, y tú sabes, uno siempre está tratando de llevarse bien con el mundo. Qué bueno, qué bueno, eso es, eso es importante. Hablamos un poquito, retomando al tema de, de tu experiencia en el béisbol cubano, que es extraordinario. Bueno, esto es un béisbol muy exigente, muy, muy exigente, tiene que, que prepararte bien, porque la fanática es exigente, es demasiado, tiene, buenos bateadores, bueno, muy buenos bateadores, yo pienso que, fue una de las primeras escuelas mías, ahí fue donde, donde yo debuté, donde yo, aprendí un poquito más, de lo que, pichar, tuve buenos entrenadores en Cuba, muy buenos, me ayudaron mucho, me enseñaron mucho, a ser ahorita quien soy, y pienso que, que, que es un béisbol de muy buena calidad, muy buena calidad, no tiene las condiciones, pero es muy, muy buena calidad. Qué bueno, qué bueno. Hablamos un poquito, de Roenis, cuál es ese, eh, bateador, que a veces, te le, que tú tienes que trabajar extra, que tú tienes que estudiarlo, mil veces, que. Ah, hermano, José Altúbe, eso no hay que preguntar, ese, ese tipo, es increíble, el cajón de bateo, él, el bateador, que siempre se me ha hecho difícil, siempre se me ha hecho difícil, y ya yo por último, lo que hago es, tres a las medias, hermano, haz lo que tú quieras con eso, porque, si te pones a darle buscando en la esquina, o tírale alto, o tírale para acá, no, no, ya yo, como yo tuve muchos años en Seattle, yo me enfrentaba mucho a él, y yo lo que hacía era, tres a las medias, pues batea el tuve con, porque un tipo demasiado necio, en el home play, todo lo que tú le tires, cuando está en un conteo, que está desfavorable para él, 2 y 1, 2 y 2, a todo, y te saca hasta 10 picheos, 12 picheos, toda esa gente así, yo lo que hago con él, por lo menos con él, especialmente yo con él, se la tiro, pues él, batea, hazte, hazte tú solo, si quieres, sácala, haz lo que te dé la gana, ¿Has tenido la oportunidad, de tú hablar con él, y tratar esos temas? Claro, yo acá, rato ya para Houston, yo se lo decía, hermano, tú eres demasiado difícil, tú tienes ese bate, que tú no, tú no paras, es swing y swing, para todo lo que tú ves por ahí, tú caes, no sé si es contra el mundo, pero conmigo, en lo personal, tú siempre estás en lo que sueñas todo, y me dice, oye, Rumi, no, tú sabes que uno tiene que buscar también, uno tiene que comer también, le digo, sí, pero es que tú siempre comes conmigo, bro, y tú nunca me ganás, pero no, tú eres tremendo, tremendo muchacho, eres una tremenda persona, y es tremendo pelotero, en lo personal, yo pienso que es tremendo pelotero. Sí, sí, es tremendo pelotero, un ser humano extraordinario, independientemente de lo que la gente pueda decir, dada la situación esta, que no vamos a entrar en detalle, es un pelotero muy, muy talentoso, y con muchísima, con muchísima calidad. Exactamente. Dime una cosa, Rubén, háblame un poquito de, ¿cuál es una expectativa que hay para este, para este año, que dicho sea de paso, dicho sea de paso, aunque hay un acuerdo, peloteros, MLB, todos sabemos que no hay nada cierto, porque, este tema del coronavirus, es una realidad, y no hay nada seguro, ¿cuál es una expectativa, que tiene el equipo, que tú tienes, en ese sentido? Bueno, hermano, yo en lo personal, estar saludable, eso es lo principal que yo quiero, pasó un año, el año pasado, fue un año un poquito frustrante, estar en salud, tratar de, de ayudar a mi equipo, en lo que, en lo que se pueda, tratar de clasificar, con la, como pusieron ahorita, el, el calendario que pusieron ahorita, da mucha posibilidad, de, de clasificar, por unos playoff, pienso que tratar de ayudar a los nacionales, tratar de demostrar a la fanática, de Washington, lo que hoy en día puede hacer, porque mucha gente, hablaron, hablaron cosas, que no tenían que hablar, el año pasado, que no sabían, lo que pasaba conmigo, me entiende, lo que pasaba en el club, entonces, tratar de demostrarle a la gente, lo que yo puedo hacerle, en un montículo, y sobre lo del, el acuerdo, yo digo, en lo personal, que se va a jugar, pero, en cualquier momento, se puede parar hermano, en cualquier momento, puede parar, porque a lo mejor, no vamos a estar preparados, para tantas cosas, son muchas, hay muchas restricciones, muchas cosas, que los peloteros, a lo mejor, después que prueben, lo que, que ellos prueben, y vean lo que, lo que, cómo va a ser el juego, van a haber muchos peloteros, que se van a estar quejando, ya ahorita, hay muchos, ya ahorita, los noyes, hay unos 10 peloteros, espectados otra vez, entonces, van a tener, que tener muchas, muchas precauciones, con todo eso, porque, va a ser peor el remedio, con la enfermedad hermano, va a estar, va a estar peor, eh, ver que, que se contagien, la mitad de los peloteros, eso sería feo, ¿me entiende? porque, van a tener que tomar, muchas medidas, para, para que uno, no se contagie, y uno esté, ready, para jugar peloteros. De hecho, de hecho, como tú sabrás, ya hay muchos jugadores, que dicen, que no van a jugar, prefieren, prefieren, no, no, no recibir el dinero, para, porque dicen ellos, que lo que quieren, es preservar, la, la, la integridad física, de sus familiares, de sus esposas, sus hijos, etcétera, yo creo que esa lista, en un momento determinado, va, va a aumentar, de, de jugadores, que no vayan, que se van a seguir, no jugar. ¿Qué te puedo decir, hermano? Tú sabes que uno, uno tiene mucha necesidad, en este país, yo pienso que, el que tomó su decisión, el que tomó su decisión, bueno, uno se la respeta, ese es el criterio, que yo tiene, pero hay muchos peloteros, que necesitan, que necesitan ese dinero, hay muchos peloteros, que están apasionados, por este deporte, por lo menos, los personales conmigo, y yo, estoy aquí, porque es todo lo que me gusta a mí, es todo lo que a mí, me encanta, me apasiona, yo tengo mi familia, aquí conmigo, eh, yo sé que, hay riesgo, de que se puedan enfermar, pero si yo, si yo tomo la medida, que tengo que tomar, y me cuido, como tengo que cuidarme, yo pienso que ellos, no van a tener, ese riesgo, sabe que hay gente, que hay personas, que tienen familiares, que son armáticos, que tienen problemas respiratorios, eso a lo mejor, algunos casos de eso, que no quieren jugar, puede ser, que tenga algún familiar, que pueda, que se pueda enfermar fácilmente, yo gracias a Dios, tengo una familia sana, tengo unos niños sanos, bien alegres, tú lo puedes estar escuchando, que andan griti, griti, corriendo en la casita, también sano, gracias a Dios, tengo una mujer sana, entonces, yo no tengo el, no tengo, no tengo ese pero, para decir que no, me entiendes, decir que no a lo, a lo que me gusta, aparte, mi hijo está loco, que yo juegue pelota, mi hijo deseoso, que empiece a jugar pelota, entonces, yo, yo soy igual a estar aquí, hasta que, hasta que pase lo que tenga que pasar, y tratar de darle a los fanáticos, ese alegrón, de tener, que ver, la grande ley otra vez, por la televisión, así sea por la televisión, pero verla. que bueno, que bueno, ok, retomamos a lo que es, la serie mundial, último año de serie mundial, viene la celebración, ese momento, descríbemelo, Roenis, por favor. Una locura, hermano, una locura, eso es algo increíble, algo, yo no tengo palabras replicantes, ese momento, no tengo palabras replicantes, porque es un momento, que todo pelotero, todo pelotero lo desea, tú sabes, que uno luchar tanto, y al final, vense ahí, tú dices, wow, mira todo lo que he caminado, todo el trabajo que he pasado, en mi carrera, y mira lo que, lo que he logrado, lo que todo el mundo anhela tener, en una mano, o lo que todo el mundo quisiera, estar ahí en ese momento, así gane o pierda, pero estar ahí en ese momento, es algo grande, hermano, sabes que tú quedas para la historia, tú quedas para la historia, saber que, que los nacionales, tenían 20 años, sin llegar a una serie mundial, eso es algo grande, porque ya uno queda el nombre, aunque no jugaste, pero, el nombre queda puesto ahí, fulano estaba ahí, y fulano, y fulano gritó, todo lo que tú, tú viste en la serie mundial, o sea, tú estás igual que, igual que Juan Soto, igual que Howard Kennedy, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, entonces, yo, yo pienso que, eso es algo, algo inexplicable, hermano, yo, yo no sabía si llorar, si gritar, yo no sé, yo te lo juro, que yo no sabía a quién llamar, algo increíble, a propósito de eso, cuando ese momento llega, llega ya, el momento de la celebración, no importa, dónde se quedó el guante, no importa, dónde se quedó, X cosa, no hermano, esa hora ya, para qué tú quieres guante, ya no hay más pelota, ya, ya ahí es para la casa, lo que queda, no hermano, ya yo, por lo menos, yo estaba en el dogado, yo tiré gorra, tiré abrigo, yo tiré todo, para donde cayera, no me importa, quién lo cogió, quién lo cogió, porque tú sabes que, cuando pasa eso, la gente crujada, siempre sale atrás de uno, recogiendo lo que uno va tirando, porque ellos saben que uno va tirando, entonces uno va a tirar, ya, si se perdió, que se pierda, ya, el que interesa ahorita es la buena, la que va a ganar ahorita, que esa es la buena, la que dice series mundiales, claro, entonces, a esa hora, uno no piensa en eso, a esa hora, uno que piensa en gritar, en llorar, en saltar, en buscar la familia para celebrar, un momento hermoso, hermano, hermoso, 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 todos, y uno que, uno que los fanáticos lo viven, lo viven, lo viven alegre, dime tú nosotros, que lo estamos viviendo en carne propia ahí, que estamos viviendo todo, todo el proceso ahí, eso es bien, bien emocionante, bien emocionante, mira, entonces, en ese instante, que, aparte de todo, obviamente, queda muchísimas cosas, de souvenir, camiseta, gorra, todo eso, pero, que cosa especial, en el caso tuyo, tú pudiste, tú puedes conservar, aparte de la que te mencioné, que yo puedo conservar, o sea, que físicamente, una pelota, una gorra, yo agarré, yo agarré gorra, yo agarré pelota, todo eso, tengo en mi casa, una camisa, la firmé por todo el equipo completo, esa la tengo que ponerla ahí, en mi casa, en mi cuadro, agarré una gorra, agarré guante, todo lo que yo pude agarrar, el cartel del locker mío, que decía mi nombre, apellido, lo tengo en mi casa, una champán, la champán que nos dieron, para ese día, hasta una Coca-Cola, que nos dieron así, que dice serie mundial, de eso yo la tengo guardia en mi casa, eso es especial, para eso, eso va puerto en una vitrina, todo eso va para un museo, eso te iba a decir, ya eso son cosas que tú jamás las vuelves a usar, no, no, eso ya, eso está puesto ahí en mi casa, en una vitrina, que es un museo, yo tengo mi casa como un salón de la fama, entrando en la puerta de mi casa, yo tengo ahí puesta toda mi camisa, todas las cosas que yo he hecho, lo tengo puesta ahí. Es bien, bien, bien interesante, bien, bien, bien emocionante, qué bueno, qué bueno que, que Dios te dio la oportunidad, de participar en una serie mundial, luego de, de los maltratos en Boston, luego de que no sabía, que te iban a cambiar de Seattle, pero fíjate cómo es el destino, y, y Dios te puso en el lugar correcto, y en una serie, imagínate, como tú dices, hay gente que se pasa, hay muchos jugadores exitosamente, en el Grandes Ligas, con buenos números, con mucho dinero, pero no han ido a una serie mundial, ni siquiera a perder, y, imagínate ustedes, que pueden ganar. Ejemplo vivo, Félix Hernández tiene 14 años en Grandes Ligas, Félix Hernández, nunca ha llegado a una serie mundial, Barry Bones, y él, Barry Bones, muchos peloteros, que han pasado por Ebebolo, que nunca llegaron a uno playoff, o que están en equipos que no ganaban, Félix Hernández me tocó un año, ver que pudimos ser que clasificar con Seattle, en el 2014, Félix Hernández lloró hermano, nunca, tengo 12 años aquí en Seattle, y nunca voy a llegar, nunca he llegado a uno playoff con este equipo, vamos a ver si yo toco la oportunidad ahorita en Atlanta, y clasifican para uno playoff, pero nunca, en 12 años, tú sabes que tú nunca llegas a uno, ni cerca de uno playoff, y tú pensar con las condiciones que tiene él, no, y los números que ha hecho, ese tipo tiene esa John y todo, y ese tipo va a ser el salón de la fama, con los números que le ha hecho en la Liga, tú dices, mira, Félix Hernández lleva 11 años en la Liga, y yo que tengo 5, ya yo tengo un anillo, y es algo increíble, así es, así es, y a propósito, ¿cómo te lleva con esos jugadores, o sea, con lo que hiciste, de los marineros de Seattle, que hiciste lo que hiciste con buena relación, ¿cómo te lleva con eso? Es una hermandad, es una hermandad, y yo me llevo bien con todo, Félix, Canón, Nelson Cruz, es una hermandad, nosotros nos llevamos bien toditos, nosotros tenemos otro grupo de muchachos también, ven, tenemos otro grupo de muchachos, No, no, no te preocupes, déjala que estoy en vivo, tranquilo, tenemos un grupo de, tenemos un grupo en WhatsApp, si quieres hacer con la cámara también, no te preocupes por eso, tenemos un grupo en WhatsApp, y ahí hablamos, hablamos cada rato, siempre estamos en comunicación, los muchachos, y tú sabes, con el que mejor me, y creo que las dos personas que mejor me llevaban, eran con Canón, y con Fernando, ese era mi papá, entonces, tú sabes, llevarse, llevarme, yo donde quiera que llego, trato de darme a querer con los muchachos, de ayudar, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado más, a que la gente me tenga un cariño. Qué bueno, qué bueno, de los, de los pitchers cubanos, dígase, Ariel Contrera, el Duque Hernández, todos, todos, que han tenido éxito en grandes ligas, con cuál de ellos, qué sé yo, es el que tu mejor relación tiene, en el sentido de que, como tú me dijiste, que te has sentado con el Duque, que he hablado contigo, pero con cuáles de ellos, tú te identificas más, o sea, que tú, tú lo ves como inspiración para ti, ya tú, aparte de, obviamente, el tema de tu tío. Bueno hermano, te digo algo, yo, pitchers cubanos así, no, no tengo, así que yo diría que sea como, como que se fuera mi inspiración, tú sabes quién es mi inspiración, Pedro Martín, ese es mi papá, ese, tuve la oportunidad de conocerlo en Boston, y tuve la oportunidad de tener, tengo la oportunidad de tener tremenda relación con ese señor, pienso que, me ayudó mucho mi primer año llegando a Boston, me apoyó, me, me, trabajó conmigo bastante, y pienso que él, que él me ha, él me ha dado, muy buenos consejos, siempre que sienta conmigo, y me dice, me dice mi niño, ese es mi niño, mi niño para acá y mi niño para allá, pienso que, que Pedro, Pedro me ha ayudado bastante, Pedro habla mucho, ha hablado mucho conmigo, cuando el tiempo que tuve en Boston, ha hablado conmigo a cada rato, él en el pin training, cuando estaba en Boston, él iba una semana, esa semana se la pasaba trabajando conmigo, con los dos surdos que estábamos ahí, siempre trabajando con nosotros, y pienso que, que Pedro es, Pedro es uno de los pinches, que me ha inspirado a yo, tratar de ser mejor. Qué bueno, eso es, eso es importante, conocer, te vi también con él, compartiendo en la, en la serie mundial, exactamente, como periodista, como, o sea, como comentarista de béisbol, lo vimos, o sea, sí, lo vimos, ese día, ese, ese día era, era el cumpleaños de él, y a Pena me dijo, mi hijito, me llamó una bebé acá, y me abrazó, y decía, ese tipo de, como mi papá, ese señor, increíble, donde ese señor me necesita igual que yo. Sí, sí, Pedro Martínez, es un, es un ser humano extraordinario, mucha, una persona que ha inspirado, a muchos, a muchos, a muchos, sin lugar a duda, y es una persona que tiene un sitial, eh, ganado, dentro de, del, del corazón de mucha gente, que, que realmente lo quiere, incluyéndome, pero, es una, definitivamente, es una persona muy, 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 muy especial. Háblanos, eh, un poquito, entonces, Rubén, de los otros compañeros, ya tú me dijiste, con lo que te lleva bien, ya los que no son latinos, con cuáles tú conversas, un poquito más, aunque tú sabes que el latino, básicamente, es el que siempre se busca, siempre está unido, pero ya, por ejemplo, los de otros, eh, países, que no son latinos, americanos, no sé. Tú sabes que yo, el inglés mío no es muy bueno, pero yo trato de relacionarme con todos los muchachos, en el Bupén, trato de llamar bien con todo el mundo, me llevo bien aquí, me llevo bien con, con Dulido, el cerrador, me llevo bien con Hoxson, hablo bastante con Patrick Colby, soy igual que yo, me ayudo, me apoyo en él, en algunos pichejos que quiero mejorar, hablo mucho con Chérez, trato de llamarme bien con todo, trato de llamarme, tratar de llevar la fiesta en paz con el mundo, tratar de ayudar cuando, cuando necesito ayudar, cuando necesito ayudar, y nada, yo trato de ser un, un tipo que, darme a querer, ¿me entiendes? en mi equipo, que no diga no, que el día no, que el día sí, que el día dijo, que el día bajó, trato de llamarme bien con todo el mundo, entonces no es, no tengo así, diferencias con nadie. Venga mamá, venga a ver, venga a ver, mi amor, ah, está bien, no, venga a ver. Quizá cogió miedo la beba. Fuiste, a la Casa Blanca. No hermano, no, no, no llegué a ir, no, no llegué a ir, no, no quise ir, yo, siendo sincero, yo no, no, le dije a mi esposa, que no iba a ir, y nada, me dijo, está bien papi, va el muñeca, va ahí, ella me dijo, no iba a ir, y a mi hermano, yo tampoco quería irme, entonces, tomé la decisión de no ir, no, no sé, no me nace ya. Sí, porque eso es algo que, o sea, el equipo no te dice nada por eso, es una, es una invitación. No, es una invitación que te hacen, entonces tú no tienes, tú no tienes necesidad de ir, si no es nada obligatorio, yo pregunté de una vez, ¿es obligatorio? No, entonces yo no, yo no, y como yo, varios peloteros que no fueron, antes me dijeron, dulidos, una pila de peloteros gringos, que no fueron, entonces, no necesitaba mi presencia, ahí me entiendo, así dije, no, voy a ir para mi casa, voy a descansar y ya. Ok, ok, háblanos, de cuando ustedes llegan, a Washington, con ese trofeo. Una locura, una locura, una locura, yo nunca vi tanta gente junto, hermano, tantas personas juntas, en esa caravana. se ha frisado, eh, el video, vamos a ver, qué es lo que está pasando, mi gente, no sé lo que está sucediendo, pero esto es en vivo, señores, esto es en vivo, vamos a ver, qué es lo que está pasando, déjame ver. Ahí. Ok, ya estamos por acá, nueva vez. Me hablaba de, 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 de la caravana. Yo nunca he visto, tantas personas juntas, nunca he visto, mis teléfonos, sin señales, en medio de la calle, de tanta gente, haciendo live, llamando, escribiendo, una locura, una locura, hermano. Yo pienso que, el pueblo de Washington disfrutó, ha disfrutado de esa corona, como nadie. Yo pienso que, los fanáticos, se identificaron con nosotros, esa gente, demostraron el cariño, y el amor, que, que, que nos tienen. Eso fue, una caravana increíble, yo nunca había visto nada, ni parecido, brother, ni parecido. Algo muy bonito, muy hermoso, muy, muy bonito, los fanáticos, alegres, todo el mundo contento. Uno conoce muchas personas, ahí, en, en ese proceso, yo pienso que, fue algo muy, muy hermoso, que me gustaría volver a vivir. Si se me da otra vez, ahí voy a estar, 100%. Mientras tú estés jugando, las posibilidades, siempre van a estar ahí. Exactamente. Este año hay muchas chances, si juega bien. Si jugamos bien este año, tenemos chance otra vez, meterme en la salsa. Qué bueno, qué bueno. Mira, Roenis, no quiero abusar de tu tiempo, ya tenemos más de una hora, pero quiero hacerte algunas preguntas, ya antes de finalizar. Háblame, en qué momento ya tú dijiste, bueno, yo pertenezco a Grandes Líos. Bueno, hermano, del primer año mío, en Grandes Ligas, yo pienso que yo, este, este, yo, yo, siendo novato, van a ir 10 juegos, primer año mío, en Grandes Ligas, y, dije, no, este es el que hay que jugar, en Ligamenores no se busca nada, hermano, en Ligamenores no hay nada, en Ligamenores nada más es para prepararte, para, para ir subiendo escalones, hasta, para llegar a ese nivel, y pienso que yo estaba preparado, yo, que llegué y vi cómo era la cosa, yo dije, no, aquí es que yo toco jugar pelota, esto es lo mejor en el mundo, aquí es que tiene que, aquí es que yo tengo que estar, y fue que yo me di cuenta, el primer año mío. Ok, ok, tu primer autógrafo, en Grandes Ligas, ¿dónde fue? ¿dónde fue? ¿y qué, y qué sensación tuviste? En Seattle, no, eso se siente algo increíble, hermano, tú sabes que tú nunca, dale autógrafo a nadie, tú nadie te pide un autógrafo, en todo el mundo, pues Elías, Elías, fíjame aquí, Elías, fíjame allá, es algo bien bonito, tú sabes, ver un niño, tú fíjame una carta a un niño, algo bello, cuando te firmas una pelota, o fíjame la camisa, tú te sientes increíble, te sientes, te sientes una persona importante, ¿me entiendes? Y ver cómo tú le das alegría a los fanáticos, eso es algo que a mí me encanta, yo por lo menos, en Seattle, y donde yo esté, yo trato siempre de, de darle su tiempo al fanático, siempre trato de, una firma, trato de darle la firma cuando puedo, hay veces que no puedo, porque estoy entrenando, pero, la gente no se pone bravo conmigo, porque ellos saben, que cuando yo tengo chance, yo voy y le firmo, siempre es bien bonito, que el fanático se vaya contento, en el estadio. Qué bueno, qué bueno. Roenis, algún mensaje, a esos jóvenes, latinos, pero sobre todo, como hablábamos en principio, a esa persona que, obviamente van a ver este video en YouTube, porque vamos, ahorita a darle forma, a ponerle, a organizar el título, y todo eso, algún mensaje, que tú quieras darle, sobre todo, vamos, vamos a enfocarnos, en, en, en esa juventud de Cuba, que tiene ese deseo de, de jugar aquí en Estados Unidos, en el béisbol, de grandes ligas, y que, obviamente, dada la expectativa, que hablábamos ahorita, usó un poquito difícil, pero, ese mensaje de esperanza, si se quiere, que sigan adelante, que sigan, que sigan adelante, que, mire yo, como yo empecé, como yo, me salí de Cuba, así, sin esperanza de nada, mira, ahorita ya tengo, gracias a Dios, cinco años de grandes ligas, este año, mi quinto año, que sigan trabajando, que, no le, no le hagan caso a nada, a nada negativo, que lo negativo, saquen lo positivo, que siempre van a haber, muchas, muchas personas, detractoras, que te van a decir, que tú no puedes, como mismo me hicieron a mí, me dijeron mucha gente, que no podía, y mira, ahorita donde estoy, entonces, que echen para adelante, que miren siempre, que siempre se pongan, a una meta, que quieren llegar, eso fue lo que yo hice, yo de que, de que empecé en tierra americana, yo dije, mi sueño es jugar en la liga, y eso es lo que yo voy a tratar de hacer, y mira lo que, lo que he hecho hasta ahorita, y nada, que confíen en Dios, que Dios tiene la última palabra, es el que sabe, dónde va a poner a la persona, a cada persona, y sigan adelante, sigan adelante, y ojalá que, que esa Cuba, se algún día abra más la puerta, para que, podamos ver más, más talento cubano, aquí en la liga. que bueno, que bueno, en algún momento he terminado, quizá, ya para terminar, porque no quiero abusar de tu tiempo, Rubén, eh, ¿te ha tocado llorar, pensando en esa situación? ¿Pero llorar es como? No, no te entiendo. No, no, pensando en la situación, de saber, tanto talento, que tiene tu país, y que, quizá la oportunidad, a veces, un poquito difícil. Bueno, no tanto llorar, me da rabia, me da, a veces me da, me afrutra. Potencia, seguro. Sí, me da impotencia, como que ver, tantas cosas, que se pueden hacer en ese país, que se pueden, que pueden hacer los peloteros, aquí de este lado, como hay, tantas cosas que pueden hacer, para la economía, ayudar a la economía, que los peloteros van a jugar aquí, van a, todo el pelotero que juega aquí, como hacen en Dominicana, los peloteros de Dominicana, vienen para acá, guardan su dinero, y lo gastan allá en Dominicana, así no podrían hacer los peloteros cubanos, entonces, me da como, me afrutra, me da impotencia, ver que, que hay tanta inmadurez, que hay tanta incultura, de, de no, dejar que ese talento, que hay en Cuba, se demuestre al mundo, lo que puede hacer, miren eso clásico, en esa olimpiada, los papelazos que está haciendo Cuba, ahorita, eso es algo increíble, años atrás, hace 10 años atrás, Cuba era una potencia, en olimpiada, clásico, había que contar con Cuba, ahorita no, ahorita tu ve los torneos, y no te da ni gusto verlos, porque tú dices, son la misma gente, el mismo, lo mismo con los mismos, entonces, no te da gusto ver el bebol, tú dices, wow, como ha decaído, el bebol de mi país, después de estar en un segundo lugar, de un, de un clásico mundial, perder una medalla de oro, con Japón, un clásico mundial, 2006, en 2006, 2003, no recuerdo, uno de esos dos años, el primer clásico, perder la medalla de oro, y ahorita tu buscas Cuba, el Cuba está en el ranking, está por allá, en el lugar 20, el lugar 40, sabiendo que Cuba, es una potencia en el hoy, eso es algo, que te frustra, tú dices, wow, pero por qué no abren la puerta, para que la gente, para que los de aquí, puedan jugar allá, y los de allá también puedan jugar aquí, porque no tampoco, vamos a tirar para este lado, vamos a tirar para todos los lados, que todo el mundo pueda jugar, donde quiera jugar, entonces, es algo frustrante, a propósito de eso, qué te pareció la idea, que dijo el Duque Hernández, de que, como aquí, hay tanto talento cubano, que se puede formar, un equipo grande leída, sí, yo pienso que sí, un equipo clásico, exacto, exacto, yo pienso que, yo pienso que se puede hacer, por qué no, es verdad que tenemos mucho talento, muchos peloteros jóvenes, hay muchos peloteros menores, que tienen mucho talento, y se puede formar, uno no, se puede formar, disculpa, se puede formar hasta dos equipos, tres equipos, y se puede, sí se puede hacer, qué pasó mi amor, hola, cómo estás, ah, está bien, qué bueno, no sé si se puede hacer, muchos equipos, yo pienso que sí, sería, sería, sería bonito, sería bonito una idea, esa idea que se, de tomar en cuenta, hiciera un equipo, un equipo con un clásico mundial, para ver, el nivel que tenemos, en esa rama, por lo menos un clásico, que tú ves que hay, tantos fanáticos, en todos los países, apoyando a sus equipos, ponerse una camisa, no sé, qué día Cuba y USA, o no sé, algo, una cosa loca. Claro, pero que se juegue, que sean cubanos, no entiendes, que le den, que le den ese alegrón, al pueblo, que le den ese alegrón, a los fanáticos, qué bueno, qué bueno, venga, ¿tiene miedo a la cámara ahí? Sí, 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 no, a veces pasa eso, a veces pasa eso, pues nada, Rubénis, quiero que me le envíe, saludos a todas las fanaticadas, que le invite a seguirnos en Instagram también, en YouTube, como MLB Deportes, en Instagram como MLB Deportes 1, y también quiero que tú, que ya voy a hablar contigo por el privado, para coordinar contigo, con la gente de Béisbol Caliente RD, desde Cleveland, nuestro querido hermano, Pedro, 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 eh, Rosario, eh, por favor envíame un saludo, que es un amigo, un hermano, compadre, Julián, Rosario, ah, no, sí, sí, yo sé quién es, yo he hablado parles veces con él, saludo ahí, mi hermano, saludo, saludo, ¿Ya se decidió la bebé? ¿Eh? Digo, ¿se decidió la bebé a salir en la cámara? No, 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 se fue para allá. Pues, pues nada, Rubénis, eh, esperamos contar contigo en otro momento para una entrevista, quizá hablar un poquito más amplio de otro tema, porque se nos quedó mucha cosa por tratar, tratamos mucho, pero se nos quedó mucho. sí. Y ojalá que podamos contar contigo en un momento determinado, gracias de verdad por, por asentar nuestra invitación, gracias, gracias por tu humildad, valoro mucho, valoro mucho tu humildad, de verdad que sí, eh, que a pesar de que, eh, muchas, muchas veces sabemos que, eh, en el nivel donde tú estás, en grandes ligas, hay muchos peloteros que quizás son inaccesibles, o mejor dicho que a veces uno lo piensa, no es que sean así, no es que sean así, sino que, que a veces no, no, pero no quiero juzgar, porque no ese es el caso, ese no es el propósito, sino que me, me pareció interesante tu humildad y tu, y tu disposición, así que gracias, si tú quieres decir algo, para finalizar, pues, eh, adelante. No, no, gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad que me ha dado, a los fanáticos, que Dios me lo bendiga, que se cuiden, el coronavirus viene bien bravo, eh, sigan la página ahí de MLB1, ahí sigan al hombre, que pronto va a salir de entrevista, si yo permito, y nada, saludos a todos, y gracias por la oportunidad, eso mi amor. Pues gracias, gracias, gracias Rubén, y ya ahorita, te voy a estar enviando el video, voy a hacerle algunos ajustes que haya que hacerle, te lo envío por, te lo envío por WhatsApp, ya tú sabes. Ok, ok hermano, muchas gracias a todos. Ok, feliz noche, gracias. Ok, Gracias.